Vamos a mover todos los celulares, todos encendidos, más arriba, 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 bien alto todos. Para todos los sufridos, los propios hogares, más alto, ¿eh? ¿Cómo hago, compañero, pa' decirle que no he podido olvidarla? Todos, ¿qué formas que le intente sus recuerdos siempre habitan en mí? Que no puedo pasar siquiera un día sin ver la ciencia del delgón. Que siento enloquecer, en verdad, alegre, sonreír y no estoy. Yo sé que me empiezo a mordarme porque a mi otra ilusión me sonreía. Y no pensé que sin ella en mi vida me acaba el mundo. Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida. Ella encontró por mí en vivir y que la vos siento es un absurdo. ¡Fuerte, fuerte! Olvídala, arrancala de ti, me busco otra ilusión Es que no dejando recobrer todos Si yo le enseñe a amar, su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí, dentro del corazón Olvídala mejor, olvídala, arrancala de ti Ya tiene otro amor, olvídala mejor, olvídala Arráncala de ti, me busco otra ilusión Vamos a acompañarte los brazos Arriba todos los brazos, bien arriba, a ver, todos Sabrosura, sabrosura Sabrosura Hermanos, tu deber luchar para olvidar así a quien no te quiere A quien gracias a Dios ya te olvidó y encontró amor en tu camino No sé si por venganza o por rencor o porque tú no le convienes O tal vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Mira que tú jugaste a los amores cuando lo eras como en su mirada Yo sé que le falta de poca carne, pero que me perdones Lucharán a mi llorar amargas coches cuando injustamente la cambiaban Yo estoy arrepentido y quiero que yo olvide que tuve errores Olvídala Yo no lo quiero hacer, lucharé por tenerla Ella sí nos estrella, ella es todo en mi vida La quiero, no te digo mentiras Y aunque se pase el tiempo, por ella no hay nada Arriba todos Arráncala de ti Ya tiene otro amor Olvídala 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 Arráncala de ti Te busco otra ilusión ¿Dónde están las que iba a la carne? ¡Cumbia! ¡Qué más me paga! Como la brisa de la mañana que va y que viene Como el arroyo de la montaña que llega al mar Es el cariño puro y sincero que yo te ofrezco A ti mujer ¡Qué más me paga! Las golondrinas vuelan los campos en primavera Buscando ansiosas donde formar su nido de amor Así buscado cada mañana el nido soñado A ti mujer A ti mujer ¡Qué más me paga! Yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía Cuando de penas llegaste por un mal amor Ahora te alejas de burlas de mi amor Y hasta me niegas lo que yo te ofrezco Y hasta me niegas lo que yo te di ¡Ay! ¡Qué más me paga! 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 cada mañana en grito soñado, a ti mujer, que mal me pagas, yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía, cuando de penas llegaste por un mal amor, ahora te alejas, te burlas de mi y hasta me niegas lo que yo te di, ay que mal me pagas, yo que te tuve en mis brazos y fuiste tan mía, cuando de penas llegaste por un mal amor, ahora te alejas, te burlas de mi y hasta me niegas lo que yo te di, ay que mal me pagas ¡Traidora! ¡Ábreme la puerta, mujer! ¡Rico sabado!